que tal amigos el día de hoy estamos aquí en la primavera en culiacán donde nos invitó nuestro gran amigo joel valenzuela delegado de la cruz roja en culiacán para hacer una degustación de que vamos a degustar vamos a degustar unas costillas de puerco ahumadas y unos cortecitos que nos hizo favor de su carne de patrocinarnos para que la gente también probar algo de carne muy bien aquí está quedando excelentemente bien la comida esperando nosotros a los invitados para poder degustar nuestros alimentos ya tiene dos horas y media dentro del asador nos faltan todavía otras dos horitas para si lo vamos a dejar cuatro horas y media hemos pensado en seis pero pero estuvo un poquito más fuerte el calor del del ahumador y con cuatro horas y media va a ser suficiente que se desarmen las pinches se desarmen los pinches costillas les recordamos amigos que hay que donar a la cruz roja recuerden que es una gran institución hay que seguir participando doble a su madre la colecta se termina el 30 de abril el 30 de abril se termina se termina se termina si nos ahumamos y nos intoxicamos podemos ir allá hay que donar ya sea en las esquinas con los boteros está también en casa ley en cusco también tiempo en participación no para más y a parma con también con el redondeo y bueno en la tenemos una cuenta bancaria que son cinco de ceros bueno ahí vamos a poner en la cuenta en la que pueden este donar nos continuamos esperamos que todo salga de lo que lo esperamos perfecto un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.